Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. Hoy quiero platicarles acerca de una iniciativa internacional que hace un par de semanas llegó a la Ciudad de México y reunió a una serie de mujeres involucradas en distintas ramas dentro de la gastronomía de nuestro país. Para Bereforum, un foro con visión femenina acerca de temas globales justamente con énfasis en la gastronomía. Esta reunión busca presentar los valores y objetivos del foro a través de compartir inquietudes y reflexiones sobre la grandeza de la industria y el rol femenino en ella, tanto en la actualidad como hacia el futuro. Para la organización es fundamental la perspectiva femenina con una visión compartida y unificar aún más los esfuerzos individuales hacia la colaboración conjunta, agrupando las distintas disciplinas y voces de cada una de las participantes durante la primera reunión en México. La riqueza de la participación con distintos puntos de vista es imprescindible para crear una red global que permita dar nuevas perspectivas a los temas clave de alimentación. Con esta premisa, la organización se conforma por corresponsales de diversas partes del planeta que comparten las mismas inquietudes, retos e historias de inspiración, crecimiento personal e intelectual. María Canábal, presidenta de Para Bereforum, hace énfasis en que este es un foro humanista abierto a todos, hombres y mujeres, siendo cierto que se quiere destacar el papel y la visión de la mujer en el mundo gastronómico. La tercera edición de este foro, donde se espera ya contar con la participación de mujeres de la gastronomía mexicana, se llevará a cabo en Barcelona, España, el 5 y 6 de marzo de 2017. Ahí se analizarán los pilares de la sustentabilidad en el mundo gastronómico como una oportunidad y su impacto en nuestro planeta y en la sociedad. Algunos de los temas a tratar son residuos, recursos, educación, consumo, impacto ambiental y seguridad alimentaria. A lo largo de nuestras emisiones hemos visto el papel fundamental de la mujer en la historia culinaria de México y qué mejor que su voz sea participativa y relevante para los temas que actualmente atañen a la alimentación mundial. Si quieren descubrir más eventos culinarios, visiten mi página web saborearte.com.mx y síganme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.